Continuamos con más noticias y por favor requerimos en este momento de toda su atención porque usted o cualquiera de nosotros podría ser víctima de estafas y sobre todo cuando hablamos de las plataformas virtuales. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, siempre se lo recalcamos acá en TN23, no porque usted lo encuentre en internet, es verdad, por favor siempre esté muy atento, sobre todo cuando se trata de adquirir algún producto o algún bien. Para hablar del tema, hoy le quiero dar la bienvenida a Mabel Saucedo, quien nos acompaña acá en los estudios de TN23. Mabel, bienvenida como siempre. Gracias Alan y gracias a usted amigo televidente porque efectivamente es información como Alan ya lo había señalado muy importante para que usted la conozca, precisamente porque puede ser que usted no sea la víctima de estafa, pero sí algún familiar y es por ello que también es importante que le dé a conocer qué es lo que está sucediendo y es que en algún momento quizás usted ha recibido mensajes o le han llamado por teléfono para ofrecerle servicio técnico, porque aparentemente usted tuvo algún tipo de fraude con relación a una compra, ya sea en Marketplace o bien que pudo haber perdido la contraseña de su móvil, ya sea también de su computadora, pero este tipo de situaciones son las que ellos vienen y aprovechan para supuestamente ofrecer servicio de soporte técnico. En ese sentido nosotros conversamos con el analista de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, el licenciado Juan Carlos Tom y él nos señala de que hay nuevas formas que se han realizado con este tema de las denuncias y es que entre ellas señalan de que son personas que han sido estafadas por cifras bastante altas, situaciones que de verdad ponen en jaque a las personas porque muchas pierden casi todo su patrimonio y por supuesto para conocer cómo es que operan porque las personas se ganan la confianza porque señalan de que no van a pedir documentos personales, no van a pedir contraseñas, tampoco van a pedir nombres completos, solamente ciertos requisitos y con ellos se ganan la confianza de las personas, pero vamos a conocer cómo es que se aplican y qué tipo de denuncias son las que ya está recibiendo en esta modalidad el Ministerio Público. En este caso el Ministerio Público ha recibido un total de 15 denuncias en los últimos tres años relacionadas a este modo operar que fue descrito. Básicamente las clasificamos en dos modalidades, una por supuesto phishing y la segunda por la realización de inversiones. En ambos casos el objetivo principal que tienen los criminales es convencer a la persona que deje abierta su plataforma de banca virtual en sus dispositivos. Esto puede ser en su dispositivo móvil o también en sus computadoras. Con la banca virtual abierta ellos buscan previamente que la persona haya instalado una aplicación para dar soporte de forma remota como puede ser la aplicación Anidesc y entonces esta aplicación lo que permite es controlar el dispositivo del usuario de forma remota. Es decir, al momento que las personas dan la clave de Anidesc, los criminales tienen el control de su computadora o de su dispositivo móvil. Como se había explicado, dado que el usuario ha dejado su banca virtual abierta, las personas se dan cuenta que su computadora o el teléfono empieza a realizar transacciones y en ese momento se percatan que han sido víctimas de una estafa. Y es que prácticamente lo que se realiza es de que se pide un PIN, un código. Entonces este código lo que hace es de que la persona que está estafando lo ingresa y puede tener completo acceso al móvil. En este caso puede ser al celular, a la tablet, a una computadora, a todo lo que tenga servicio de internet, incluso a televisiones inteligentes. Esa es una de las situaciones que también llama mucho la atención y es que lo que piden entonces es de que tengan abierta la banca virtual o las bancas que ellos tengan y en ese mismo momento muchas veces les llaman por teléfono para distraerlos de los movimientos que se están realizando en cada uno de los dispositivos inteligentes. En ese sentido la mayoría de las denuncias se ha señalado de que es para extraer dinero de las cuentas, pero también podrían robar datos personales o incluso llevarse material íntimo que se tenga en cada uno de estos dispositivos. En este momento el Ministerio Público ha recibido denuncias únicamente por la realización de transferencias bancarias, pero a nivel internacional es un fenómeno que ha venido incrementando y considerando que tienen acceso a todo el dispositivo, podrían darse otras formas de fraude, como podría ser la extracción de información personal, fotografías de contenido íntimo o incluso la encriptación de información para posteriormente cobrar por la liberación de la misma. Y es que se comunican en algunas ocasiones por teléfono y les dicen que son del banco. También lo señalan por medio de redes sociales en donde ellos señalan de que son aparentemente de alguno de los bancos del sistema. Sin embargo, este solo es el gancho para atraer a las personas y con ello también ganarse de cierta forma la atención y la confianza de cada una de las personas. Les piden a las personas que instalen una aplicación y luego entonces es que ya les piden este código. Así es como operan. En el tema de phishing lo que sucede es que se da una modalidad más específica que es el phishing, es decir, una comunicación vía telefónica. Llaman a las personas, les dicen que son del banco, que les van a dar soporte técnico y que para poder realizar la verificación de confidencialidad necesitan que la persona instale la aplicación AnyDesk. Principalmente se ganan la confianza de las personas porque les dicen expresamente, según manifiestan los denunciantes, que no les van a pedir su usuario y contraseña bancaria. De esa manera se ganan la confianza de las personas porque les dicen solamente que necesitan el ping de AnyDesk. Sin embargo, como le mencionaba, dado que convencen a las personas a que abran su banca virtual, no necesitan pedirle usuario y contraseña porque van a tener acceso al dispositivo con la banca virtual abierta para realizar transferencias. Y es que como usted observó en las imágenes, de esa forma es de que se puede operar desde un celular diferente, no necesariamente tiene que estar a la par, puede estar remoto y con ello evidenciar cada una de las situaciones que tiene la persona abierta. Eso sí, por eso es de que piden de que mantengan la banca abierta. Y es por ello que también es importante destacar que estas aplicaciones sí son legales, son útiles, incluso las empresas lo utilizan porque con esto dan soporte técnico a los usuarios de la red, pero entonces en ocasiones se utilizan de esta forma y no solamente esta aplicación AnyDesk, sino también tienen otro tipo de aplicaciones. Este tipo de soluciones tecnológicas también cabe resaltar son legítimas, fueron desarrolladas con el objetivo de brindar soporte técnico de forma remota y son multiplataforma. Esto quiere decir que se pueden instalar en dispositivos móviles, en computadoras, tabletas e incluso televisiones inteligentes. De esta forma operan, pero también cómo prevenir ser víctima de este tipo de estafa, porque en algún momento puede sonar muy convincente todo lo que están plasmando. Es por ello que hoy le damos la bienvenida a Ángel Salazar. Él es experto en ciberseguridad y precisamente ha conocido lo que el Ministerio Público nos ha señalado con relación a estas denuncias, que si bien señalan no son más de 15 denuncias, pero son de algunas personas que sí lo han realizado.